Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina, es tarde yo pensaba, estabas ya dormida, te fuiste de mi casa llena de altanería diciendo que en la vida jamás tú volverías. No extrañas mis caricias y cuánto te decía, tu cuerpo está temblando y está llegando el día, necesitas mi aliento, tu vida está vacía, me dices que me quieres, yo también te quería. Ya siento tanto que me llames, me duele saber que estás arrepentida, más yo no sé volver, me hiciste tanto daño. Qué triste que hoy lo sepas, más ya no puede ser. Y te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que yo no tengo ya, y te conozco bien. Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez, más todavía estoy vivo, ahora estoy de pie. Dijiste que sin mí tu vida cambiaría, que eras paloma que con otro volaría. ¿En dónde están las alas de las que presumías, la vez que más volaste, fue cuando tú eras mía? Siento tanto que me llames, me duele saber que estás arrepentida, más yo no sé volver, me hiciste tanto daño. Qué triste que hoy lo sepas, más ya no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo ya, hoy te conozco bien. Si yo a ti regresara, cambiarías otra vez, más todavía estoy vivo, aún estoy de pie.